A finales de los 80 y principios de los 90, comenzaron a ponerse de moda los juegos de desarrollo 3D. Estos títulos permitían explorar sus escenarios con total libertad, al tiempo que ofrecían una perspectiva y una forma de jugar totalmente novedosa. Poco después salió al mercado una herramienta que permitiría a los usuarios crear sus propios juegos en 3D de una forma fácil y divertida. Hoy os vamos a contar la historia de este programa. Vamos a hablar de 3D Construction Kit. Hoy día dispositivos como Oculus Rift, Virtuix Omni, Sony Morpheus y el cada vez más próximo advenimiento de los dispositivos de realidad aumentada son por todos conocidos. Sin embargo, la ilusión por sumergirse en un entorno artificial generado por ordenador no es algo nuevo. Esta tecnología, aparentemente en boga, tuvo sus orígenes unas décadas atrás, donde algunos dispositivos que parecían de ciencia ficción permitían, con las limitaciones del hardware de la época, la exploración de estos mundos imaginarios. A toda esta tecnología, más propia del cine, que del día a día se le bautizó como realidad virtual. No es de extrañar que pronto surgieran empresas como Virtuality, que invirtieron millones de dólares en el desarrollo de estos sistemas. Su principal objetivo era el campo del ocio y las máquinas de realidad virtual no tardarían en llegar a los salones recreativos. Parte del interés que despertaban dichas máquinas fue responsabilidad de Hollywood. Películas como la mítica El cortador de césped, Acoso o Jurassic Park pusieron esta tecnología, aún en pañales y prácticamente desconocida, en el punto de mira del gran público. Para esta primera jornada de máquinas empleaban ordenadores de última generación y... ¡sorpresa! Los modelos de la serie 1000 de Virtuality, 1000 SU, 1000 CS y 1000 SD, que basaban su diseño en una miga 3000 a 25 MHz con un mega de memoria chip y 4 megas de memoria fast. Además contaban con dos placas de hardware adicional y lector de CD para música. Estos modelos se podían distinguir por su casco, que tenían el sello Virtuality grabado en el frontal de vivos colores. Como era de esperar, todo esto desencadenó en una locura por la realidad virtual que llevó a empresas como Nintendo a comercializar artilugios tales como el Power Glove, un controlador para Ness que anunciaban en la tele allá por el 89 y que no era más que un guante con un pad pegado encima que pretendía parecerse a un control de realidad virtual. Funcionaba mediante un sistema de infrarrojos, algo parecido al Wiimote, pero del siglo pasado. Este periférico llegó a ser muy conocido y no precisamente por su calidad, sino por todo lo contrario. No obstante lo volvieron a intentar en el 95 con la Virtual Boy, la cual permitía la visión de gráficos supuestamente en 3D mediante un sistema estereoscópico. Dicho producto produjo mareos a partes iguales tanto a usuarios como a directivos de Nintendo, ya que fue un auténtico fracaso comercial. Se ve que a Nintendo le cuesta aprender de los errores. No tenemos más que ver la Nintendo 3DS y cómo han reculado comercializando la 2DS. Y es que la portátil nipona provoca más mareos incluso que la Virtual Boy. Pero nos estamos saliendo del tema, así que rebobinemos hasta 1983. Este año dos publicistas llamados Dominic Wheatley y Mark Strachman idearon una estrategia para atraer a su agencia a un nuevo cliente, Comodore. La idea era crear un juego de aventuras para sus ordenadores con el incentivo de premiar con 25.000 libras al primero en resolverlo. Comodore rechazó la idea, pero Dominic y Mark siguieron adelante de forma independiente. Crearon su propia empresa, a la que bautizaron como Domark, que parte de la primera sílaba del nombre de sus fundadores. El juego fue creado por Ian Livingstone y acabó siendo una aventura de texto para Comodore 64, llamada Eureka, que llegaría a las tiendas en el 84. La promoción fue un éxito, y un adolescente llamado Mateo Bootley se embolsó el premio. A lo largo de su trayectoria, Domark publicó casi un centenar de juegos, incluyendo algunas adaptaciones cinematográficas como Viernes 13, Star Wars o James Bond. Finalmente, en el 95, junto con otras dos compañías, crearon Eidos Interactive, viviendo una auténtica etapa dorada de la mano de Sony PlayStation. En el 90 publicaron Castle Master, un juego basado en el motor Free Escape desarrollado por Incentive Software. Dicho engine, era la evolución de lo utilizado anteriormente por otros juegos de esta firma, como Driller, Darkseid o Total Eclipse. Esta herramienta, creada en el 87, se puede considerar como el primer motor gráfico en 3D, diseñado para videojuegos en primera persona, y supuso el punto de partida para los actualmente denominados FPS. Los títulos desarrollados en este sistema utilizan el lenguaje FCL, Free Escape Command Language. Dicho lenguaje se utiliza mediante scripts, que pueden vincularse a objetos para determinar sus propiedades, movimiento o cómo reaccionan en caso de interactuar con ellos. Con el tiempo evolucionó, para convertirse en un sistema más versátil llamado Superscape, el cual tuvo su propio programa en la BBC, llamado CyberSong, presentado por Craig Kerls. Era la época donde todos empezaban a mirar al futuro a través de los periféricos de realidad virtual. Un futuro que parecía a la vuelta de la esquina y que, sin embargo, jamás llegó. 3D Construction Kit era un software de edición Free Escape que permitía crear entornos virtuales desde cero, sin necesidad de conocimientos previos ni programación. Los editores para crear juegos no eran algo nuevo, ni mucho menos. Hubo algunos anteriores, bastante buenos, como por ejemplo, 3D Game Maker, que nos permitía hacer juegos mediante la técnica Filmation. Por otro lado, Shoot'em Up Construction Kit, publicado en el 89, fue muy popular entre los usuarios Atari, Amiga y Commodore 64 y con él se podían hacer shooters verticales de una calidad más que aceptable. 3D Construction Kit dio un paso más, dando la posibilidad de hacer juegos de calidad similar a títulos comerciales como Castle Master. El motor original Free Escape fue desarrollado en un Amstrad CPC por Ian Andrew, ya que, según él, dicho ordenador tenía potencia suficiente para ejecutar entornos 3D. Debido a los buenos resultados obtenidos, no dudaron en portarlo a equipos más populares de su época, tanto de 8 como de 16 bits. Las versiones de cassette contenían dos cintas con aplicaciones separadas compuestas por tres programas. En las máquinas de 128 kilobytes se presentaba en un disque de 3 pulgadas con el editor y el compilador por separado. Dejando aparte las limitaciones de cada ordenador, era prácticamente idéntico para todos ellos, salvo algunos cambios en el entorno. Este software permite la creación de escenarios 3D tan grandes y complejos como la memoria de cada sistema sea capaz de soportar. Dichos entornos se creaban mediante formas geométricas como cubos, pirámides o hexágonos, al mismo tiempo que un primitivo sensor determina la posición del jugador con respecto a dicho entorno. Incentive Software utilizó para 3D Construction Kit una versión mejorada del sistema FreeScape que habían utilizado para títulos anteriores. Los principales responsables del proyecto fueron Ian Andrew, Paul Gregory, Eugene Messina y Kevin Parker. Este programa presenta un diseño muy inteligente, facilitando la comprensión del usuario con menús desplegables e iconos con funciones fácilmente identificables a simple vista. Las zonas del juego se subdividen en áreas para evitar que un elevado número de elementos ralentice el sistema. Las opciones de interacción con el entorno se realizan mediante scripts en lenguaje FCL. Dicho así, puede parecer complicado, así que vamos a hacer un sencillo ejemplo práctico. Como muestra, para este vídeo hemos creado esta casa de campo. Pulsando Test, pasamos al modo juego. Podemos interactuar con la puerta, cuyas condiciones han sido creadas mediante scripts. Al atravesar el umbral, en realidad no entramos en el edificio, sino que estamos en un área diferente que hemos creado con anterioridad. Vamos a crear una puerta en esta habitación para pasar a otra área. Para empezar, crearemos un rectángulo. Lo orientaremos, pegaremos a la pared y le daremos forma de puerta. Ahora lo colorearemos. A la cara trasera le aplicamos el color I de invisible. De este modo se alivia ligeramente la carga de memoria. Pulsando el botón Condit, podremos crear un pequeño script. En este caso simplemente fijaremos una condición. Si colisionamos con él, nos trasladará a la entrada 1 del área 2 que previamente hemos creado. Confirmamos y caminamos hacia la puerta. ¡Vuela! Estamos en una habitación decorada con elegancia y por si fuera poco, hemos creado una mesa con una Amiga 500 que incluso tiene alfombrilla para su ratón. De entre todas las opciones que nos ofrece 3D Construction Kit, podremos incluso personalizar la consola de mandos del videojuego que vamos a crear. Para ello podemos utilizar alguno de los fondos suministrados por el programa o bien crear uno propio utilizando por ejemplo Deluxe Paint. Dicha pantalla deberá ser obligatoriamente de 320 x 200 píxeles y 16 colores. Anunciada su publicación para abril, finalmente saldría a la venta el 1 de junio de 1991. Se presentaba en una espectacular caja. Al abrirla, junto con el manual, podíamos comprobar que el programa completo con todos sus ejemplos e incluso con un juego de demostración cabía en un solo disquet. Además contenía una cinta VHS de más de 20 minutos de duración con tutoriales paso a paso para las versiones Amiga y Spectrum. Dichos tutoriales eran guiados por el propio Ian Andrew. En dichos tutoriales no solo se mostraban las opciones más básicas del programa, sino que incluía pequeños scripts de ejemplo en lenguaje FLC. Tanto el programa como el manual, habían sido traducidos a cinco idiomas, inglés, francés, alemán, italiano y por suerte español. En Estados Unidos, Canadá e Israel se publicó bajo el título Virtual Reality Studio. El precio inicial de venta en el Reino Unido fue de 50 libras. En España salió por 3.900 pesetas en sus versiones de cassette. 4.900 en disco para Spectrum Plus 3 y CPC 6128 y de 7.900 para PC, Atari y Amiga. Todo un lujo teniendo en cuenta que una ampliación de memoria por aquella época costaba 7.400 pesetas. Aún así, 3D Construction Kit tuvo unas ventas espectaculares en todas sus versiones, lo cual no era de extrañar, ya que ponía en manos de los usuarios una tecnología increíble para los estándares de la época. Como era de esperar, la prensa enloqueció con las posibilidades que ofrecía esta aplicación. Publicaciones dedicadas exclusivamente a videojuegos no pudieron evitar documentar meticulosamente toda la información que caía en sus manos. Incluso Micro Hobby, en su número 214, obsequió a sus lectores con una demo del programa. Micromanía por su parte le dedicó algunas páginas en septiembre, pero en octubre volverían a hablar de 3D Construction Kit e incluso hicieron un tutorial paso a paso que incluía scripts de ejemplo. Y es que todo el mundo estaba ansioso por participar del diseño de mundos tridimensionales en su propio ordenador. Era lo más cerca que la mayoría estaríamos jamás de las sensaciones de la realidad virtual. Posteriormente, Incentive nos traía la secuela Castle Master, de Crypt. Esta segunda parte se basaba enteramente en el original. A decir verdad, no aportaba gran cosa. De hecho, conservaba incluso la música y gráficos de la primera parte. Sin embargo, esta nueva versión del motor FreeScape en continuo desarrollo ofrecía un rendimiento ligeramente más fluido. En el 92, Domark e Incentive Software nos presentaban 3D Construction Kit 2.0, o como se conocería en USA, Canadá e Israel, Virtual Reality Studio 2.0, esta nueva versión se basaba en el motor FreeScape 3.0. Con este nuevo engine, podremos crear esferas y flexicubos pudiendo adoptar formas inimaginables en la edición anterior del programa. Si los comparamos, esta nueva edición dispone de muchas más opciones, lo cual repercute notablemente, aumentando la complejidad y flexibilidad de la que podremos dotar a nuestros diseños. También ofrece la posibilidad de acceder a Workbench mediante Screen Dragging y se han duplicado el número de comandos FLC. Por el contrario, hay cuestiones que no han mejorado, como la paleta, que sigue restringida a 16 colores y sus combinaciones de tramas. En otros apartados han empeorado sensiblemente, como la fluidez, o el manejo de menús, que es realmente lento. En esta ocasión, el programa consta de dos disquetes que no sólo incluyen un buen número de objetos prediseñados y escenarios de ejemplo, sino que además, la nueva aplicación también nos ofrece un editor de efectos de sonido. Con esta herramienta podremos personalizar nuestros sonidos in-game e incluso añadir música. Saldría a la venta sólo para sistemas de 16 bits y lo haría a un precio igualmente desorbitado. La caja venía nuevamente acompañada de una cinta VHS con una introducción y algunos tutoriales. El manual, de casi 70 páginas del primer programa, ha engordado hasta las 200, debido a la mayor complejidad del nuevo sistema FreeScape. Domark preveía que las ventas del nuevo producto de Incentive Software serían un éxito, al igual que su predecesor. Sin embargo, no fue así. El programa presentaba algunos fallos y, en general, la falta de fluidez era la mayor queja de los usuarios. Las figuras medianamente complejas lo hacían inviable para la mayoría de los amigas. Por suerte, esta herramienta soportaba aceleración por hardware, lo que salvaría la situación para un reducido porcentaje de usuarios. Por otro lado, el grueso manual era un freno para los usuarios más inexpertos, que terminaban por aburrirse y, para colmo, sólo estaba disponible en inglés, francés y alemán. Su promoción fuera de nuestras fronteras fue extensa. Incluso publicaron demos del programa en algunas revistas. En nuestro país, pasó de forma más desapercibida. Sin embargo, en el número 59 de Micromanía le dedicaron un par de páginas. También le darían un repaso en el número 5 de la revista PC Manía, aunque lógicamente comentaron su versión PC. Pese a todo, 3D Construction Kit 2.0 fue un programa de escasa repercusión, superando el factor sorpresa del título original. Esta nueva entrega traía consigo más dificultades que ventajas. Por nuestra parte, si debemos elegir entre ambos productos, sin duda nos quedaríamos con el primero. 3D Construction Kit fue un gran programa. Ofrecía posibilidades creativas prácticamente ilimitadas en un entorno totalmente innovador, fácil de comprender y cómodo de utilizar. Toda una joya que ponía a la disposición de usuarios sin conocimientos de programación la posibilidad de diseñar sus propios videojuegos en tres dimensiones y con calidad profesional. Una herramienta que nos ofrecía una aproximación al diseño de videojuegos y que, en definitiva, daba alas a nuestra imaginación. 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 7.0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.